Veremos ahora la progresión de acordes en FA mayor pero antes de pasar a la progresión de acordes en FA mayor vamos a aprender dos nuevos acordes con cejilla el si bemol mayor y el sol menor si bemol mayor primer dedo en el primer espacio segundo dedo tercer espacio cuarta cuerda tercer dedo tercer espacio tercer cuerda y cuarto dedo segunda cuerda tercer espacio y ahí tenemos el si bemol mayor apretamos soltamos apretamos soltamos apretamos soltamos durante cinco minutos sol menor dedo número uno sobre el tercer espacio dedo número tres en el quinto espacio quinta cuerda y el dedo número cuatro en el quinto espacio cuarta cuerda apretamos soltamos apretamos soltamos apretamos soltamos durante cinco minutos ahora sí podemos pasar a la progresión de acordes en FA mayor vamos al sol menor a donde iremos ahora al la menor y ahora al si bemol mayor y ahora uno bien conocido el do mayor y vamos a terminar en el re menor re menor es el relativo menor de FA mayor y FA mayor es el relativo mayor de RE menor ahora no 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 no